El Fren Lo que te voy a decir, lo que te voy a tirar ahora es que la plena Tú crees porque tú me viste a mí ahora en el 2011 Si, ese año no Yo vengo de hace rato, desde el 87 De la ciudad de Cartagena, uno de los pioneros era de la ciudad de Cartagena Para que pillen la carátula Y saludando a toda la escuela de Cartagena Representen la Costa Nostra, la Family Connection Tú sabes, eso no se olvida, bro Tú vas a mostrar lo que antes no podíamos hacer porque no teníamos Camaritas digitales en celulares con noticas Te voy a mostrar lo que hacíamos por allá por aquellos tiempos En 1992, en 1993 Las pistas las voy a ponértelas ahí, de YouTube YouTube, YouTube Voy a montarme arriba de ese instrumental Para poder tirar este dato que era lo que hacíamos en aquellos tiempos Cantantes que nunca se escucharon Cantantes que nunca se escucharon La gente no lo conoce porque Nunca tuvieron para un video ni nada de eso Pero ya es otra evolución Ya estamos en 2012 Ya estamos ya casi para Para que la gente en todo el mundo entero escuche y sepa que Cartagena también hace hip hop Puro Escucha esto, friend Esto es lo que hacíamos nosotros hace rato Para Costa Nostra, friend Y yo Me toca grabar a mí mismo porque No hay nadie que lo grabara Ajá Yeah Cuidado Ajá Yeah Yo, 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 yo Chega feeling Dice así Yo Se ha cometido una injusticia contra Costa Nostra Una noche fue Como eso De las 11 y 31 Octopatrulla Requisando El que veas ahora Estaba tomado y pa' remate Con un 3-8 Amago Erracal Y Mr. H Tú sabes que la ropa deja mucho que pensar Yo tengo mal aspecto Y con licor Me veo más mal Y la patrulla se enamoró Lentamente en la esquina se detuvieron Esto es un operativo oficial Todos contra la pared Vamos a requisarlo Nelson Men Te encuentras bien ¿Qué estás pensando? No trajiste el documento ¿Qué está pasando? Si se mueve No lo duden Voy a dispararle Eso digo el oficial Antes de requisarme Estaba azarado Porque ya había estado Tres meses en la cárcel de ternera Carajo Uno de los oficiales Me observaba Yo como si nada Ja Lo ignoraba Nos llevaron contra la pared Nos requisaron Cédula en mano Yo soy venezolano Dijo perro loco así Todo asustado Eso no importó Porque nos llevaron Fuimos al agua en doca Por estar armado Mister H Ha azarado Coyo y golpeó un sargento Ahora sí que estamos Metidos en tremendos cuentos Manos arriba Me dijo uno de los sargentos Y te doy tiro Como te pongas violento Cógelas suave Le dije bien calmado Me dijo Calla perro Que tú estás armado Y por tu falla Se ve que estás trabao Y el otro allá Con trenzaje en la cabeza Me le volteé Eso a ti no te interesa Y la cala agresivo Partió su cabeza Ahora sí llevamos Pa' donde quieras Hijo de puta Ustedes van Es pa' ternera Estando allá En hotel 5 estrellas En esa cárcel Donde no pasas Cosas tan bellas Había un guaco Según era el más guapo Y me llamó Pa' que ilustrara Su zapato Oye Juana Tú crees que soy marica Yo te lo limpio Pero si chupas mi pinga Vengo de costa nostra Donde son gallos jugados Y el viejo guaco Enseguida se quedó callao Malditas noches Son las que yo he pasao' Por unos tombos Que de mi se han enamorao' Represent, represent, represento A costa nostra que Madre Me detuvieron Mi lírica relata El suceso Malditos policías Aún me acuerdo de eso Soy rapero Perseguido Oye mi amigo Soy un hijo de la calle Adoptivo La, 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 la Una marica que cantaba Junto a mi celda Maldita suerte mía Otro que me perseguía Buscando conflicto Pum, pum, pum Ahora está en el piso Cuatro meses sentenciado No era culpable La policía Solo interesa Buscar culpable Aunque nunca supieron Si era culpable Por si acaso Me volé De la prisión Siento esa sensación No era culpable Mis días en prisión Aprendí del bareto Del maniaco Y del matón Aprendí a no amenazar Solo actuar Si quieres darle a alguien Dispara sin avisar Este es el azar Tú ya aprendes a matar Muchos hay da Que se pega en la guandoca Varios que yo conocí Culeando buen pelota A veces lo oía en la noche Era el vigilante Que le estaba dando a hoche Hoche El de la celda de al lado El que del vigilante Estaba enamorado Mientras los dos culeaban Me escapaba con cuidado Y ahora soy de la ley El más buscado Aja Hey yo, my nigga De Cartagena, friend You know? Aja